Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hacer una pequeña introducción a la programación orientada a objetos que algunos de vosotros vais a ver el año que viene en la universidad. He puesto los conceptos fundamentales que son la clase, la definición es un plano o un diseño para crear objetos. Es como una receta para hacer galletas, define cómo se ven y se comportan los objetos que creamos. Es decir, yo tengo una galleta y una galleta tiene que tener ciertas propiedades, que tiene que ser comestible, tiene que tener cierta forma, cierto tamaño, etc. Y luego creamos una galleta tomando en cuenta esa definición. Podemos pensar también, ahora veremos un ejemplo de un perro. Un objeto es una instancia de una clase, es decir, yo defino un objeto galleta y cuando hago una galleta eso es una instancia del objeto galleta. Si habéis estudiado Platón, la idea de galleta es la clase y una galleta real es el objeto. ¿Vale? Es como si la clase fuera una fábrica de robots, exactamente, y el objeto fuera un oso robot específico que se ha creado según el diseño. Atributos. Los atributos son las propiedades que tienen las clases. Es decir, los objetos. Si tenemos una clase perro, como veremos ahora, un perro tiene una edad, un nombre, un tamaño, una raza, etc. ¿Vale? Métodos. Los métodos son cosas que pueden hacer los objetos de una clase. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer un perro? Ladrar, correr, coger la pelota, etc. Cuando creo un objeto tengo que inicializarlo. ¿Vale? Es configurar los atributos. Por ejemplo, yo creo, primero un niño, como pensar un niño recién nacido que tiene una serie de atributos. Son el peso, el color de ojo, etc. ¿Vale? Y luego eso se va desarrollando. Pero primero hay que inicializarlo, es decir, crearlo. La herencia es que una clase puede heredar propiedades de otra. Por ejemplo, puedo crear una clase animal. ¿Vale? Y a partir de la clase animal, que tiene un peso, un color de ojo, un tipo de pelo, puede heredar la clase perro. Que los perros tienen todas las características de los animales, pero algunas no. El encapsulamiento es una propiedad que impide que se pueda acceder por dentro a los atributos y los métodos. No se puede tocar. Una vez que yo creo una clase, se queda así. Y a no ser que yo sea el dueño de la clase, otro no lo puede modificar de después. Y solo se ve lo que yo creo de la clase. Es decir, un perro, si yo creo un perro, solo puede ladrar, correr por la pelota, etc. Es como educar a la clase y no permitir que haga otra cosa. Y el polimorfismo es que la suma puede ser distinta para distintas clases. Es decir, si yo tengo una clase en número natural, se puede sumar con ellos. Pero la operación de sumar no es la misma que la operación de sumar números complejos. Si es parecida, pero no es la misma. ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo, que es como se ven las cosas bien, de clase. Tenemos una clase perro. Esto es la inicialización. Siempre se llama barrabaja, 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 self. Se refiere al mismo objeto. Y un perro va a tener un nombre, una edad y una raza. Cuando yo llamo a esta clase, la llamo con el nombre de la y raza. Y se crea un objeto perro, cuyo nombre va a ser el nombre. Cuya edad va a ser la edad que yo introduzca en la función. Y la raza va a ser la raza. Luego esto es un método, que no tiene parámetro, que es ladrar. Cuando yo llamo el método ladrar de un objeto perro, lo que hace el perro es guau, guau. ¿Vale? Y luego se suele poner un método siempre para mostrar la información de la clase, la información que yo quiera. Pues aquí mostraría el nombre del perro, la edad y la raza. ¿Vale? Esto es la definición de la clase. Y una vez que la he definido, he definido un método de inicialización, un método ladrar, un método mostrar información, creo un perro que se llama Rocky, con el nombre Rocky, tiene tres años y un labrador. Puedo hacer que ladre y puedo mostrar la información del perro. Si yo ejecuto este programa, se crea una clase, se crea un perro que se llama Rocky. Aquí se llama el método ladrar, con lo cual hace guau, guau, que es llamar a esta función, o a este método, perdón. Y luego mostrar información, que es llamar a esta función, que muestre la información. ¿Ok? Este es un primer ejemplo de programación listada a objetos.